¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos al mundo del Antiguo Egipto a conseguir todas las estrellas, las tres estrellas de cada día. Como veis, hace tiempo ya hice el primer día. Podéis ver el primer día las tres estrellas en el link que os dejo aquí arriba. Y ahora vamos a por el segundo día. Empezaremos con la primera estrella. Para ganar esta estrella, no gastes soles durante 30 segundos. No pierdas ninguna cortadora de césped. Pues vamos a por esta primera estrella. Vemos ahí los primeros zombies. Escogeremos pirasol, repetidora, nuez, papapum, coco cañón. Frícol y boca de dragón. No sé si los utilizaremos todos, pero no se obligan a elegir. Así que empezamos. Empezamos a plantar. Tenemos que aguantar un total de 30 segundos sin gastar ningún sol. Al menos durante el largo de la pantalla. Pero bueno, primero lo básico es plantar virasoles. Ya que al principio tenemos problemas. Venga, este por aquí. Vamos. Venga, venga, venga. A ver si ahora dejo... ...que se agote el tiempo. Y luego ya plantaremos a fondo virasoles. Venga, venga. 10 segundos más. Rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí que sí. Perfecto. Vamos ya a plantar el resto de plantas. Bien. Qué rabia de normas que pongan que tenemos que esperar a gastar soles. Pudiendo plantar virasoles. Pero bueno. Es lo que hay. Bien. Atención. Ahora sí que ya viene uno fuerte. Este le dejaremos un regalito aquí. Frijol. Atención que el zombie de arriba nos dará un nutriente ya. Venga, perfecto. Perfecto. Nutriente. El zombie de abajo cae intoxicado. Venga, venga. Un papapum por aquí. Quiero construir ya el último virasol. Hemos más que sobrados ahora. Perfecto. Voy a plantar repetidoras. Por todos los sitios. Venga, venga. A ver por dónde viene el siguiente. Uf. Ya viene el que quita los soles. El que odiaba tanto antes. En el antiguo Egipto. Venga, venga. Perfecto. Vamos más solecillos. Necesito. Plantamos aquí uno. Cogeremos los nutrientes. Y lo vemos, pobrecillos. Qué flojos son. Comparado con la última pantalla del salvaje oeste. Esto es pan comido. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Perfecto. ¿Cómo caen? Caen como moscas, pobrecillos. Este le daremos un regalito. Para variar un poquillo. Venga, perfecto. Ahí lo tenemos. Que le den. A ver si podemos plantar el coco cañón para terminar bien la pantalla. 25 más, por favor. Venga, venga. 25 más. Ahí lo tenemos. Gastaremos un nutriente. Ahí lo grande. Perfecto. Perfecto. Vaya trallazo. Y atención que caerá el último. En 3, 2, 1. Ahí lo tenemos. Perfecto. La primera estrella ya la tenemos aquí. Bien. Perfecto. Y ahora solo nos queda que ir a por la segunda estrella. Ahí lo tenemos. Primera estrella. Y ahora vamos a por la siguiente. Para ganar esta estrella. No dejes que los zombies pisen las flores. No pierdas más de dos plantas. No pierdas ninguna cortadora de césped. Perfecto. Pues vamos para allá. Ahí vienen. Ahí vienen. Y tendremos que escoger girasol. Nueve. Lanza guisantes. Repetidora. Lanza maíz para que se ralenticen un poco. Boca de dragón también. Y a ver. ¿Qué más? Coco cañón. Por si tenemos tiempo a construirlo. Que no lo creo. Pero bueno. Vamos para allá. Tantar rápido. Venga, venga. Más girasoles, por favor. Ahí lo tenemos. Vamos. Ahí nos viene el primero. Rápido, rápido. 25 más rápido. No hay que perder tiempo. Ahora sí que sí. Venga, venga. Vamos a plantar más girasoles. Apurando el límite. No tiene que pisar las flores. Recordémoslo. Perfecto. Al límite. Apurando como los buenos. Plantaremos otra más aquí. Bien, bien, bien. Vamos a otro girasol. Ahora ya tendremos que ir con más cuidado. Pondremos este aquí. Venga, venga. Le tendremos que poner una nuez. Para que pare un poco de avanzar. Y detrás un boca de dragón. A ver si podemos. Rápido. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Rápido. Que no podemos perder un total de dos plantas. Son las normas que nos ponen los puñeteros. Venga, venga. Que ya los tenemos. Vamos, perfecto. Bien, bien, bien. Pondremos más por aquí. Uf, que nos quitan los olecillos. Venga, otro por aquí arriba. Vamos bien por el momento. Regeneraremos la nuez. Aquí no podemos perder las plantas. Venga, vamos, que tenemos otro con nutrientes. Bien, perfecto. Apoyaremos a esta. Y ahora enseguida que podamos. Pondremos una nuez. Venga, otra por aquí. Para apoyar. Bien, bien. Tanda final. Ya que tenemos nutrientes. Los gastaremos. Venga, perfecto. Pondremos más aquí. Y este que no nos dé ningún tipo de problema. No me arriesgo. Fuera. Y perfecto. Segunda estrella. Ahí la tenemos. Uf, esta pantalla ya era un poco más difícil que la anterior. Ahí la tenemos. Segunda estrella conseguida. Y ahora vamos a por la tercera y última de este día. Para ganar esta estrella. Produce al menos 2.500 soles. Nunca tengas más de 15 plantas a la vez. No pierdas ninguna cortadora de césped. Uf, pues... Diferentes normas. Al menos estos no pisarán las flores. Así que escogeremos... Virasol... Papapum... Frijol... Cococañón... Repetidora... ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? A ver... Nuez Cáscaras Rabias... Y... Boca de Dragón. Venga. Vamos para allá. A producir soles a fondo. Es el objetivo... Que tenemos marcado. Y no pasar de 15 plantas. Y por supuesto... Poder eliminar... A todos los zombies... Sin que nos maten. Sí que empezamos. Ahí viene el primero. Venga 25 más... Y tendremos otro Virasol. Rápido. Bien. Ya por el Papapum... Que lo tendremos que activar. Bien. Tenemos tiempo de que se active. Perfecto. Otro Virasol. Papapum a punto de activarse. Ahí lo tenemos. Vamos bien. Fuera. Venga 25 más... Por el Virasol. Venga, venga, venga. Ahí lo tenemos. Que tenga tiempo de activarse el Papapum. Rápido. Apurando el límite. Como los buenos. Como los buenos. Venga. Ahí lo tenemos. Se activa. A este le dejamos un regalito. Perfecto. Como se lo traiga, pobrecillo. Que tontos son. Que tontos son. Están muertos. No se les puede pedir más, ¿verdad? Ahora viene uno por abajo. Venga, producir más soles. Perfecto. Ahora ya vamos mucho más rápidos con tantos Virasoles. Creo que nunca... He tenido tantos Virasoles. En ninguna pantalla. Así que sí. Este por aquí. Este que se lo trague. Venga, perfecto. Otro nutriente. Y ahora podemos plantar el coco cañón. Este por aquí. Este lo dejamos aquí. Venga, vamos. Nosotros vamos produciendo soles. Nos falta ya poco para llegar a 2500. Espero que tenga tiempo. Iremos... Uff. No sé, no sé. Justillo, si iremos. Tenemos otro aquí. Un regalito aquí. Jurando. Venga, venga. Creo que sí. Que lleguemos a los 2500. No podemos plantar muchas plantas más. Así que este aquí. Bien. Bien. Ese coco cañón bueno. Venga. Oleada final. Coco cañón. Perfecto. Otro coco cañón ahí. Y creo que terminaremos plantando el frijol. Y dejándolo con las ganas a ese. Dejándole un regalillo. Pobrecillo. Más tonto no puede ser. Y adiós muy buenas. Tercera estrella conseguida. Enseguida. Por fin. Día 2 de Egipto completado. Con 3 estrellas. Hemos alcanzado nuestro objetivo. Ahí lo tenemos. Perfecto. A cada estrella más difícil. Se complica. Se complica la cosa. Con las 3 estrellas. Ahí lo veis. Ya tenemos los 2 días. De Egipto completados. Ahora tenemos que ir a por el tercero. Pero lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado. La nueva serie de empezar. Con las 3 estrellas en cada pantalla. Que le deis like. Y os suscribáis al canal. Para ver todos los niveles de. Plants vs Zombies 2. En 3 estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.